La triste pérdida La presión nacional de actores lamenta profundamente el f***cimiento de nuestra compañera Graciela Orozco, miembro de nuestro sindicato. Descanse en paz. Por su parte, la manager de la actriz también le quiso dedicar un emotivo mensaje en memoria de Graciela. A través de un comunicado, Stephanie Ripstein en su cuenta de Instagram escribió Se une a la pena que embarga la familia de la primera actriz Graciela Orozco, quien el día de hoy partió a reunirse con el creador. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, Itzimna, Fernando y Rodrigo. Mujer de inigualable talento, extraordinaria maestra, pero por sobre todas las cosas, una mujer luchadora, siempre con una sonrisa, un consejo o una palabra de aliento. Graciela Orozco, quien no solo dejó huella en múltiples ocasiones en varios medios, sino lo más importante en los corazones de quienes le conocieron. Reciba a su familia nuestras mayores condolencias. Ahora el cielo disfrutará de ella. Rápidamente y como era de esperarse, los usuarios en redes sociales utilizaron sus cuentas de Instagram, Facebook y otras plataformas de internet. Para poder despedirse de la actriz, Graciela nació un 24 de noviembre de 1935 en Chautepán, en el estado de Tlaxcala. Ella logró estudiar arte teatral en el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Ella logró tener grandes maestros, como Salvador Novo, Ludwig Margules, Seki Zano e Ignacio Retes. Durante su carrera cinematográfica, a Graciela le destacan trabajos, como su participación en las películas, La Cebra, Besos de Azúcar y El Don de Dios. De igual manera, es importante mencionar que Graciela fue premiada en Alemania como mejor actriz por un cortometraje. Tras haber concluido con sus estudios, Graciela logró trabajar en unos canales de televisión, como Canal 11 y TV Educativa. A la postre, ella se integró a las filas de Televisa y TV Azteca, en donde logró trabajar en distintas telenovelas, como Los Sánchez, y programas como Cada Quien Su Santo. Graciela también formó parte de las filas de Telemundo, HBO y Grupo Argos. En radio, ella colaboró como actriz y locutora desde los inicios de radioeducación. De igual manera, ella trabajó en la emisora de Radio UNAM, especialmente haciendo radionovelas. En este mismo sentido, podemos decir que Gabriela siempre será recordada como la voz institucional de Pemex. Graciela también grabó varias campañas publicitarias para la Secretaría de Hacienda. Además de su trabajo como actriz, productora y dramaturga, Graciela desempeñó una labor social como profesora de teatro en zonas rurales, haciendo también algo de psicodrama, un método de psicoterapia en la cual los pacientes actúan ciertos acontecimientos de su vida. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.